Para conocer a Diego hay que tratarlo, porque a simple vista no ves más allá de un niño en un carro. Es que es una realidad que tienes que vivir día a día. No se puede presentar a alguien y decir, este es Diego, ¿y Diego qué es? Diego es lo que se ha formado a través de sus padres y a través de todos los que están con él. Y entonces se conoce a Diego. ¿Qué es ASPACE-CIF? Es de la Confederación que entendíamos que era necesario implantar un nuevo modelo de atención. Existen cursos de formación, son casi obligatorios porque la CIF es un instrumento complejo. Y existen dos líneas de formación, una destinada a la valoración con la CIF y otra destinada a la elaboración del plan de intervención personalizado. Las entidades que participan en el proyecto en este momento son 32 dentro de la Confederación. Y hay entidades externas que se configuran dentro de un marco colaborativo que llamamos. La herramienta informática lo que hace es incorporar la clasificación internacional de funcionamiento y permite seleccionar los distintos elementos de la clasificación e incorporarlos en plantillas a medida de las necesidades de los profesionales, las familias y las personas con discapacidad. El programa ASPACE-CIF Valorando capacidades ha supuesto un cambio en el trabajo que realizan las entidades que integran la Confederación ASPACE. De entrada, la valoración de la CIF ofrece una nueva perspectiva de la discapacidad porque no se centra en las limitaciones de la persona, en lo que no puede hacer, sino que permite exponer sus capacidades desde un punto de vista más positivo. Al realizar las valoraciones y los planes de intervención de forma conjunta, cada profesional puede aportar conocimientos desde su campo y el resultado es una visión más global de la persona en todas las áreas. El enfoque de la CIF es tan completo que permite fomentar sus capacidades no ya solo para mejorar su actividad personal, sino también para mejorar su participación social. Ha mejorado muchísimo, muchísimo. Se le ha abierto un mundo que antes no conocía porque es capaz de comunicarse y de expresar lo que él siente. Porque a través de su tablet llega a casa y te cuenta lo que ha hecho aquí, en el centro, y te lo cuenta en el orden que a él le parece y como algo le interese, a repetir dos y tres veces sin las que hagan falta. El domingo nos levantamos pronto y nos fuimos a comer con mis abuelos. A parte de su tablet, él tiene más claras sus ideas y al tener claras sus ideas y estar más centrado, él es capaz de elegir y opinar en casa y lo que quiere y sus canciones y todo el tema diario. Tiene más autonomía y eso es muy importante porque su voz se escuche, no siempre darle lo que tú quieres o como tú quieres, él es capaz de elegir sus cosas. Se les ha dado unas alas que no se sabe dónde va a llegar. No me pongo futuro porque no sabemos lo que va a dar el futuro. Nunca pensábamos que iba a llegar hasta aquí, ¿por qué no llegara más? Eso nadie lo sabe. O sea que la capacidad está ahí. La adaptación de Aspacif a Empleo se ha hecho gracias a la financiación de Fundación ONCE que ha permitido que el proyecto Empleo sea un núcleo principal de Valorando Capacidades. El proyecto consiste en comparar a través de la Clasificación Internacional de Funcionamiento las exigencias de un puesto de trabajo y las competencias de un candidato a ese puesto. La integración, la inclusión, la normalización máxima de cualquier persona es el empleo, es el trabajo. Me llamo Diego Marzá. Tengo 22 años y trabajo en el centro de día de la Fundación Aspropace. Participar en mi valoración me ha hecho sentir muy bien. Creo que es indispensable para cualquier persona ser parte activa en su proyecto de vida. Estoy muy contento de la oportunidad que he tenido de participar en este proyecto. Espero que con la valoración queden claras cuáles son las necesidades importantes para mí, ya que de esta forma recibiré los apoyos que necesito. Gracias. Gracias.